En cuanto a la Olimpiada, por supuesto, el deseo que Madrid tenga mucho éxito en su candidatura. Estambul es un competidor serio, claro que la situación en estos momentos no es una situación fácil en Estambul, pero esas candidaturas siempre son muy difíciles. Yo diría que todas estamos en condiciones de llevar a cabo una Olimpiada, pero estamos a veces dejando que los organizadores de las Olimpiadas nos empujan a una competencia un poco ruinosa para nosotros. Ustedes ahora lo intentan por tercera vez y han invertido mucho, y si se pierde una candidatura, pues siempre es como un fracaso personal de la alcaldía, aunque no tenga ninguna culpa, me acuerdo, cuando se perdió la primera candidatura a Londres, pues el alcalde verdaderamente sufrió un shock y tardó en recuperarse. Así que, bueno, es un tema complicado realmente, y también en cuanto a costes, pues son unas dimensiones gigantescas, y estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil, y en Brasil, la aceptación de la población, pues a veces no es tan fácil de hablar.